Bajo la organización de la Fundación Reina de Piñas, con el apoyo del gobierno municipal y la Prefectura de El Oro, la mañana y tarde del domingo 15 de febrero, se cumplieron varias actividades con motivo de los carnavales 2015. Primero se desarrolló un desfile de carros alegóricos y comparsas que recorrió las principales calles de la ciudad con banda de pueblo. Participaron también el prefecto Esteban Quirola, concejales, las integrantes de la Fundación de Reina y en los carros alegóricos desfilaron las reinas y mini reinas del cantón, así como las candidatas a reina y la mini reina del carnaval. Teniendo como escenario la piscina municipal que lució copada de público, primero se proclamó y coronó a la niña María Álvarez Apolo como mini reina de los carnavales. Luego de entre siete candidatos, se eligió al joven Oliver Simisterra Balcázar como el Mister Carnaval. Asimismo, de entre las asistentes al evento, se eligió a Lili Espinosa Albaysa como señorita temporada. Finalmente, y después de la presentación de cada una de las cuatro candidatas, el jurado calificador designó a Arelis Elizabeth Aguilar Romero como la reina de los carnavales de piñas 2015. La presidenta de la fundación y actual soberana del cantón, Alejandra Torres, agradeció a todos quienes aportaron para que estas fiestas carnestolendas, se hayan realizado de la mejor manera. El acto cumplido en la piscina municipal, estuvo complementado con la presentación de la conocida figura de la televisión nacional Efraín Ruález y la agrupación musical piñasiense Pata Grande. Gracias por ver el video.